¿Qué es la lógica matemática? Tenemos por fuerza que genera riqueza y para generar la riqueza tenemos que invertir previamente en el conocimiento, que es la base de la innovación. Me ha gustado la matemática toda la vida, la lógica matemática, que es fundamental, aplicarla en los procesos de decisión de las empresas y que ayuda profundamente. Mi primer trabajo, bueno, aparte de cuando hacía la carrera y acababa la carrera de ser profesor de matemáticas los primeros años, me incorporé a IBM en el año 77. Yo siempre he dicho que el gran amor de mi vida fue IBM. Yo me pasé cuatro años dedicado a trabajar, mañana, tarde y noche, sin vacaciones. Yo creo que he creado unas 30 empresas directamente. Entonces, hombre, estas cosas que tengan un reconocimiento formal es importante. Eso es corporación tecnológica, el deseo de hacer real esa transferencia de conocimientos entre el mundo empresarial y el mundo universitario. Y de alguna forma un objetivo más global y siempre difícil que es mejorar la imagen y la percepción de Andalucía en el resto de Europa y del mundo. No se puede pensar que esto está reducido a los laboratorios, sino que la innovación es algo mucho más cercano a la vida real. Por ejemplo, todo el tema de los invernaderos cubiertos, ¿no? Por ejemplo, en mi tierra, en Almería. El 50% de mi tiempo lo dedico a cosas para las que le devuelva a la sociedad todo lo que a mí me da. Cuando un país da un salto es cuando la población está razonablemente educada. Las mejores universidades del mundo son las universidades que más transfieren. Una parte importante de la investigación se hace a través de contratos con empresas. Y eso no es mercantilizar la universidad. La universidad la financiamos los ciudadanos. Y, por tanto, la universidad tiene que dar respuesta a las necesidades de esa sociedad. Lo que es fundamental para hacer un proyecto bueno, hacerle un éxito, es el timing. Si entras muy pronto con un proyecto no tienes mercado. Si entras muy tarde tienes mucha competencia. Y el sé saber cuándo, que es un periodo de tiempo reducido, eso es la clave del éxito. Y el segundo, cuanto más gente inteligente tengas al lado, mejor. La gente es lo que hace los proyectos. El único que crea riqueza es el empresariado. Las empresas son empresariados. A largo plazo, este país no va a salir en serio. Si no invertimos seriamente en innovación, en I+.D. Y en el desarrollo de la capacidad de emprender y la financiación de empresas emprendedoras. Y nosotros tenemos que mirar al futuro en cómo mejoramos nuestro valor competitivo. Y nuestro valor competitivo es el conocimiento. Y eso es lo que nos permitirá competir y sostenernos. ¡Gracias por ver el video!